¿Hay algún malo de Disney que os parezca cis hetero? ¿Alguno? Porque a mí no. ¿Conocéis algún bueno de Disney que no sea perfectamente cis hetero? Porque yo no. Si habéis visto Dumbo, la de dibujos tiene unos cuervos que son básicamente un estereotipo de las personas negras del momento. Echadle un ojo a los libros de diseño de personaje, porque os van a decir, esta forma lleva a la gente a pensar que este es malo. Scar y Afar son triangulares, ¿verdad? Esta forma os va a hacer pensar que el personaje es afable y cariñoso, circular, rechonchito, el padre de Bella. Esto es condicionamiento clásico, ni más ni menos. No sé si habéis oído hablar del síndrome de la lesbiana muerta, que es básicamente en prácticamente todas las series, prácticamente todas las películas en las que salía una lesbiana, acababa muerta. Entonces, ¿qué se supone que tiene que aprender una chica lesbiana o bisexual cuando está viendo eso? Los productos audiovisuales no solamente reflejan el espíritu de una época, sino que lo crean. Cómo se tratan en los medios a ciertos tipos de personas, o ciertas personas, luego tiene un reflejo en la vida real. Y aquí es a donde quiero ir. A ese reflejo en la vida real. Estoy. 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 Bien. Buen día, queridas, querides, queridos. No veo absolutamente nada en este momento. Veo nada más que un foco. Ah, ahora empiezo. Sois un huevo de gente. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias a la organización, que aparentemente son inmunes a las leyes del aprendizaje y han decidido que vuelva a ser yo el primer ponente después del primer año que lo hicieron en Granada. Cosa que agradezco en el alma porque no hay nada que me guste más que la imprudencia. Bien. ¿De qué voy a hablar? Tengo solamente 15 minutos y mucha gente a la que molestar. Así que vamos a ir a ello. Voy a dejar el móvil aquí, por si acaso se me olvida algo. No me juzguéis, ¿vale? Yo normalmente no funciono antes de la una de la tarde. Y lo único que he consumido hasta ahora es un Monster y un ibuprofeno. Vale. Bien. Yo soy una persona muy pesada que siempre habla de tres o cuatro temas, nada más. También creo que uno tiene que centrarse en las cosas y darle la turra siempre con lo mismo para que la gente sepa qué esperar, porque no hay nada que nos guste más que la familiaridad, ¿verdad? Vengo a hablar de queer coding o codificación queer. ¿Qué es esto? Esto es cuando en alguna película, en alguna serie, en cualquier tipo de material audiovisual, se, vamos a decir, se dan ciertas pistas, se dan ciertas cosas que hacen pensar en algún personaje como que es queer. ¿Qué es esto de queer? Pues básicamente la pandilla pronombres, gente con el pelo azul, gente rara, ya sabéis, ¿no? Esa gente terrible y maligna. Viene muy al caso de lo que decía Rafa. ¿Hay algún malo de Disney, Jesucristo? ¿Hay algún malo de Disney que os parezca cis-hetero? ¿Alguno? ¿Por qué a mí no? No sé si sabéis que en los años 30 en Hollywood estaba, o se impuso lo que se llamó el código Haze, código Haze, no es ese Haze, es otro Haze, que dejaba muy claro qué cosas se podían tratar explícitamente y cuáles no. Y una de las cosas que no se podía tratar explícitamente era poner a personas que no fueran cis-heterosexuales, ¿no? Y entonces se empezaron a hacer cositas como vamos a ponerle a esta persona como que es muy refinada. Y eso es un código. No sé si habéis oído hablar alguna vez de los claveles verdes de Oscar Wilde o de los pequeños pidgin, pequeños idiomas que fueron surgiendo para que la gente queer se entendiera entre ellos sin que desentendieran el resto, ¿no? Pero bueno, hasta aquí uno podría decir esto es perfectamente inofensivo. Toda la gente ha encontrado la manera de verse representada. Pero aquí estamos entre profesionales de la conducta o gente que quiere ser profesional de la conducta. Y tenemos que conocer cuáles son los mecanismos que hay detrás de esto. Porque claro, no os he preguntado si hay algún héroe de Disney que no sea cis-hetero. Os he preguntado si hay algún malo de Disney que no sea cis-hetero. O sea, perdón, que sea cis-hetero. ¿Hay algún bueno de Disney que lo sea? O sea, que sea... ¿Cómo? Madre mía. Al final, las voces desde el fondo es lo que más ayuda. Muchas gracias, Anónimo. Anónimo queda un poco de miedo, la verdad. Bien, decía... ¡Oh! Es verdad, había que acercárselo. Bueno, ¿conocéis algún bueno de Disney que no sea perfectamente cis-hetero? Porque yo no. Porque podemos empezar a decir, bueno, pero la chica de encanto lleva los colores de la bandera bisexual en la falda... Ajá, ajá. Sí, pero Úrsula fue basada en un travesti. Quiero decir, la sutileza... Scar... Tiene hasta acento británico. Quiero decir, no se puede ser mucho más marica. Jafar... Es divina, con ese eyeliner. Todo esto sería una anécdota graciosa si no fuera... Porque al final, ¿qué contingencias estamos haciendo? ¿Quiénes son malos? ¿Quiénes no son de fiar? ¿Quiénes son perversos? ¿Quiénes mienten? ¿Quiénes son violentos? ¿Quiénes son explícitamente sexuales cuando no deberían serlo? ¿Quiénes son, en definitiva, mala gente y sospechosos? No sé si habéis visto los Juegos del Hambre, pero no sé si os habréis fijado, si lo habéis visto, en cómo es la gente del Capitolio. Para los que no lo habéis visto, es, bueno, en fin, hay una ciudad decadente y terrible y espantosa, donde todo el mundo explota a todos los demás, y que básicamente está llena de gente con el pelo de colores y, incluso, explícitamente, no cis heterosexual, ¿no? Mientras que los buenos son buenos chicos, trabajadores, que quieren como tienen que querer, ¿no? Aburridísimos, en otras palabras. De nuevo, ¿esto es inocente? Hay quien dice que, bueno, al fin y al cabo, pues, los productos audiovisuales lo único que hacen es reflejar el espíritu de la época. Si habéis visto Dumbo, la de dibujos, la otra no, porque tiene que ser súper traumatizante, yo no he querido ni verla. Pero la de dibujos tiene unos cuervos que son, básicamente, un estereotipo de las personas negras del momento. Y, de hecho, ahora, si no recuerdo mal, se presenta incluso con una advertencia, ¿no? De esto ya no refleja nuestros valores, etc. Pero yo, perdóname, intento pensar siempre mal, porque al final es una forma de estar, de no perderte. Los productos audiovisuales no solamente reflejan el espíritu de una época, sino que lo crean. Y esto, esto que estoy hablando del queer coding, que básicamente es condicionamiento clásico, ¿vale? Y aprendizaje vicario también es condicionamiento vicario para las personas que no somos disetero. No sé si habéis oído hablar del síndrome de la lesbiana muerta, que es básicamente, en prácticamente todas las series, prácticamente todas las películas en las que salía una lesbiana, acababa muerta. Entonces, ¿qué se supone que tiene que aprender una chica lesbiana o bisexual cuando está viendo eso? Os lo dejo ahí para que lo penséis, ¿no? Esto es algo que se ha, por ejemplo, desde los feminismos se ha luchado mucho contra esto. Contra la representación de la mujer siempre fregando o siempre en uno de esos tres estereotipos, ¿no? De abuela sabia que te da tus consejitos, la joven inocente y tontita y la madre, ¿no? Y la otra, que siempre se dice. Con éxito, aunque quede muchísimo por hacer. No sé si habéis visto un episodio de una serie documental de Televisión Española que hizo Isabel Coixet, que se llama La mujer cosa de hombres. Si no la habéis visto, vedla. Porque es un ejemplo perfecto de cómo se tratan en los medios a ciertos tipos de personas, o ciertas personas, luego tiene un reflejo en la vida real. Y aquí es a donde quiero ir, a ese reflejo en la vida real. ¿Os suena el concepto de terrorismo estocástico? Terrorismo estocástico es esto que ocurre cuando hay un discurso público o por parte de unas autoridades, vamos a decir, en las que se habla de cierta manera de algún colectivo, vamos a decir, de cierta manera negativa. Y eso acaba provocando, o acaba siendo uno de los ingredientes que acaba provocando una violencia real. Tenemos muchos ejemplos de esto, ¿eh? Lo de los incel liándose a tiros en Estados Unidos no es del aire. No es porque un día se le cruzó un cable, por mucho que sea eso lo que quieren decir, lo que quieren vender. En Estados Unidos, por ejemplo, también hace comparativamente poco, un señor mató a un niño palestino. ¿Es porque de pronto se le cruzó un cable o tiene más que ver con cómo se está pintando al pueblo palestino durante su genocidio? Yo creo que como expertos en conducta tendríamos que tener la respuesta clara. Y no tendríamos que escudarnos en cosas como, bueno, es solamente entretenimiento, ¿no? ¿Qué más da? Una de las cosas que más me gustan, aunque se me da fatal, que es una tragedia, la verdad, me da una pena espantosa, pero bueno, estudié ilustración también, lo hago muy mal. Pero eso me permitió estudiar muchos libros de diseño de personajes, que es lo que más me gusta a mí. Si tenéis ocasión, como psicólogas, como psicólogas, como psicólogos, echadle un ojo a los libros de diseño de personaje, porque os van a decir, esta forma lleva a la gente a pensar que este es malo. Scar y Afar son triangulares, ¿verdad? Esta forma os va a hacer pensar que el personaje es afable y cariñoso, circular, rechonchito, el padre de Bella. ¿No? Esto es condicionamiento clásico, ni más ni menos. ¿Y qué fue antes? ¿Que la gente asocia lo circular con lo, ya sabéis, buba, kiki? ¿O que nos lo han puesto tantas veces que lo estamos viendo? Bien, decía lo del terrorismo estocástico, porque creo que no nos podemos esconder, no quiero olvidarme, de las cosas, ¿vale? Por ejemplo, el color verde, verde lima, este que se utiliza para los malos, la escena de Scar cantando con las hienas, ¿no? Que luego hay partidos con más hambre que vista que se lo aplican, se lo ponen y nos dejan los memes ahí. Pero bueno, decía, terrorismo estocástico. Cogemos a un par de expertos, cogemos a un par de políticos y les ponemos a mantener esa contingencia machaconamente. Y lo que conseguimos, al final, es violencia real. Por ejemplo, no quiero no mencionar a Next Benedict. Next Benedict, una chique adolescente, que fue asesinada por utilizar un baño en su instituto. A golpes. Murió al día siguiente de los golpes en la cabeza. ¿Eso es del aire? ¿Eso ha ocurrido así? ¿O eso es consecuencia de un discurso público que marca a las personas queer como gente que no es de fiar, como gente a la que hay que controlar, como gente que es peligrosa, más vale que le ataques antes de que te ataquen a ti? Brianna Gay, también, una chica trans, de 16 años, asesinada de 28 puñaladas. Estoy dando ejemplos de Estados Unidos y de Reino Unido, donde el discurso anti-queer es brutal. Pero aquí también lo es, ¿eh? Aquí también lo es. Yo particularmente solamente quería recordaros una cosa. Y es que nada es solo una cosa. Una película no es solo una película. Una película es un montón de contingencias, es un montón de instancias de aprendizaje. Un debate nunca es solo un debate. Una postura científica nunca es solo una postura científica. Siempre se están marcando contingencias. Siempre se están enseñando cosas. Siempre se está introduciendo ideología. Lamento decirlo. Yo, personalmente, que no soy una persona muy amable en general, no tengo nada más que la pena o el desprecio más absoluto por la gente que, sabiendo esto, continúa manteniendo este tipo de discursos y las instituciones que les dan Pablo. Desde luego, termino ya. Cuando salió, perdón, que yo iba a hablar aquí, pusieron hashtag queer. Supongo que hashtag maricón pintado era muy largo. Y entonces pusieron hashtag queer. Y ya hubo alguien que hiperventiló un poco. Y dijo, ah, pero la teoría queer es anticientífica. ¿Vais a hablar de esto? Que es como, lee un libro, una unidad de libro. Te lo pido, por favor. Pero fijaos el rechazo que ya causa esa palabra, ¿no? Es un rechazo brutal. ¿De dónde viene? ¿Dónde empiezan esas contingencias? Eso es lo que quiero que os preguntéis. ¿Dónde empiezan esas contingencias? Pero sobre todo, quiero que os preguntéis, ¿dónde van a acabar? Porque ahí es donde tenéis un papel. Ahí es donde tenemos un papel. Y una responsabilidad. Como expertes en comportamiento. Así que nada, yo lo único que os tengo que decir es esto. Lamento empezar la mañana con una cosa tan bajonera que parecía que iba a hablar de, ay, mira, es cara, ay, ya far, ay, qué divertido. Y hablo de asesinatos. Pero es que os dais cuenta de que hay una línea, ¿verdad? Hay una línea. No seáis partícipes de esa línea, por favor. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación. Y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web. Y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.